Bueno, a ver si no, lo muevo despacito para que se vea la ópera. Este es el escenario, hoy no tenemos, hoy no tiene la parte de atrás, el telón de fondo, digamos, y en vez del telón de fondo, pues tenemos eso. Aquí es donde estamos nosotros. Ahí está el escenario otra vez. Pues vamos a ver el concierto de un indio que se llama Ravi Shankar o algo así. Y lo sentimos pero no vais a poder verlo vosotros porque este es el último concierto que da antes de jubilarse. Con 90 años. A este no le ha llegado la jubilación. Todavía lo habéis visto y esto es la ópera. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y esto es. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en esta mierda de vídeo.